Hola, ¿qué tal? Buen miércoles, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta tarde. Las familias de los 13 colectivos de Guanajuato, quienes también integran la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas, realizan la primera búsqueda en vida dentro del Centro de Readaptación Social, mejor conocido como Cerezo de Irapuato. A las 11 de la mañana de este miércoles ingresaron a las instalaciones del Cerezo un par de unidades en las que viajaban familias de los colectivos Justicia y Esperanza y Hasta Encontrarte. En un segundo camión llegaron las familias de 7 colectivos del país, 11 estados y 25 ciudades que encabezan la séptima caravana internacional de búsqueda. Ahí los recibieron las autoridades del Estado. Delincuentes han aprovechado la pandemia para vandalizar instituciones escolares de todo el Estado, además de robar cableado y otros artículos. Así lo apuntó el delgado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León, Fernando Trujillo. Hasta el momento se tiene un registro de 94 escuelas que han sufrido hurtos y vandalismo, aunque esta última semana disminuyeron los reportes por este delito, así lo informó el funcionario estatal. A pesar de los robos, Fernando Trujillo extendió una felicitación a los padres de familia, quienes durante esta época han realizado rondines de vigilancia en colaboración con presidentes de colonos para evitar este tipo de actos. Para evitar el abstencionismo en la jornada electoral del próximo 6 de junio, 135 restaurantes tendrán un 10% de descuento en los consumos totales, a quien muestre el dedo pulgar entintado como prueba del voto. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, mejor conocida como Canirac, en cinco municipios, promoverá esta estrategia en conjunto con el Instituto Estatal Electoral, para que sobre todo los jóvenes de 21 a 29 años salgan a las casillas. Helena Anaya San Román señaló que además es un llamado para que se sientan seguros de consumir, apoyar al sector y participar democráticamente en el Estado. Gracias por continuar pendiente de nuestro contenido en Zona Franca. Yo te invito a que nos sigas en redes sociales y que también nos leas a través de zonafranca.mx. Más tarde ve el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo.